Hola, mi nombre es Weather or Not. Tengo tu pronóstico. Para Sabado, décimo quinto de mayo, espera que sea un máximo de 105 de gris y un mínimo de 109. Por lo tanto, muy caliente para andar aquí. No hablo una probabilidad de impermeable y un paraguas. Los pantalentos son amables. Ha, ha, ha.